¡Muy buenos días matemáticos! ¡Comenzamos! Hoy vamos a trabajar el tema 8, la puerta al mundo. Hoy vamos a aprender lo que es el sistema sesagesimal. No es más que el sistema que se utiliza para medir las unidades de tiempo y las unidades de media de ángulo. Por un lado tenemos las unidades de media de tiempo que son los segundos, los minutos y las horas y por otro lado las unidades de media de ángulo que son los grados, los minutos y los segundos. ¡Continuemos! ¡Muy buenos días! Para comprender mejor que es el sistema sesagesimal, vamos a fijarnos primero en lo que hace la pirata de una sola pata con las monedas de oro y con los diamantes. Primero nos fijamos en las monedas de oro, que como podéis comprobar vamos a explicar el sistema decimal a través de ellas. Cuando la pirata de una sola pata tiene 10 monedas de oro las guarda en un cofre, cuando tiene más de 10 cofres lo guarda en un barco, con lo cual para ir pasando de tener monedas a cofres y a barcos tiene que ir agrupando en grupos de 10 unidades. Por otro lado, la pirata de una sola pata hace otra cosa con los diamantes, en este caso cuando tiene un diamante no hace nada, pero cuando consigue 60 diamantes los mete en una caja fuerte. Cuando tiene 60 cajas fuertes llenas de diamantes se va a la isla del tesoro y los guarda. En este caso ha utilizado otro sistema, el sesagesimal. Es así porque para pasar de tener diamantes a tener cajas fuertes y de posteriormente para llevarlas a la isla y enterrarlas en la isla del tesoro, tiene que llegar a la cantidad de 60 unidades. Con lo cual la diferencia está en que para las monedas de oro tendrá que agrupar en grupos de 10 y para los diamantes tendrá que agrupar en grupos de 60. Partiendo de que el sistema sesagesimal es el sistema que usamos para medir el tiempo y la amplitud de los ángulos, vamos a centrarnos en las unidades de tiempo. ¿Qué nos vienen a hacer más que la forma en la que tenemos de cuantificar o de medir el tiempo? Si nos fijamos en un reloj, tendremos en cuenta cómo se mide el tiempo a través de los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. En este caso nos vamos a centrar en los minutos, los segundos y las horas. Teniendo en cuenta estas unidades de tiempo, podremos decir que cada unidad es 60 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior y 60 veces menor que la cantidad inmediatamente superior. ¿Cómo vamos a interpretar esto nosotros? Pues bien, nosotros para pasar de segundos a minutos, tendremos que llenar los 60 segundos correspondientes para pasar al minuto. Por eso decimos que un minuto es 60 veces superior al segundo. En este caso, tendremos que hacer lo mismo para pasar de minutos a horas. Tendremos que llenar los 60 minutos correspondientes para pasar a la siguiente unidad o siguiente escalón, que son las horas. En este caso, podremos determinar que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. O de forma contraria, para llenar un minuto tendremos que llegar a los 60 segundos. Y para llegar a una hora tendremos que llegar a los 60 minutos. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros determinar cuántos minutos están formados una hora o cuántos segundos están formados un minuto o cuántos segundos están formados una hora? Lo hacemos a través de una tabla. Esta tabla se desarrolla mediante equivalencias entre las unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a multiplicar o dividir por 60. En este caso, para pasar de horas a minutos, vamos a multiplicar por 60 siempre. Y para pasar de minutos a segundos, vamos a multiplicar por 60 siempre. Si queremos saltarnos el paso de los minutos, es decir, pasar directamente de horas a segundos, lo vamos a multiplicar por 360. ¿Por qué por 360? Porque 60 por 60 es igual a 360. De esta manera, nos adaptamos un paso directamente. Como podéis comprobar, está íntimamente relacionado con las magnitudes proporcionales. Ya que siempre las operaciones tienen un carácter equivalente. Porque para pasar de horas a minutos, multiplicamos por 60. Al igual que de minutos a segundos, multiplicamos por 60. Como hemos hecho aquí abajo. Para pasar de una hora, nosotros hemos multiplicado por 60 para pasar a minutos. Al igual que hemos multiplicado un minuto por 60 para pasar a los 60 segundos. Pues bien, continuando con la explicación, tendremos que determinar qué operación tenemos que hacer para pasar de segundos a minutos y de minutos a horas. En este caso, vamos a hacer una división por 60, porque estamos en el sistema sexagesimal. Dividimos los segundos entre 60 y nos dará los minutos. A su vez, dividimos los minutos entre 60 y conseguiremos la hora. O como hemos hecho anteriormente, podemos hacerlo directamente. Una división entre 3000. Una división entre 3600. Para pasar directamente de segundos a horas. ¿Por qué entre 3600? Porque 60 por 60 son 3600. Con lo cual, continuamos con las equivalencias. ¿Cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Dividimos 60 segundos entre 60 para conseguir o determinar la cantidad de minutos. En este caso, 60 segundos es un minuto. A su vez, hacemos lo mismo con los minutos a las horas. Dividimos 60 minutos entre 60 para hallar la cantidad de horas que son 60 minutos. Pues bien, esta es la explicación de las unidades de tiempo. Y de cómo formulamos nosotros las cantidades o las unidades de tiempo de segundos, minutos y horas. Ahora te toca a ti. Cuando pierna toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Las unidades de medida de los ángulos También utilizan el sistema sesadecimal Que recordamos Que quería decir Que para pasar de una unidad a otra Tenemos que llenar las 60 unidades de las que está compuesta Por lo tanto Para pasar de los segundos A los minutos Tendrán que pasar 60 segundos Y para pasar de los minutos A los grados Tendrán que pasar 60 minutos Lo establecemos de la siguiente manera 60 segundos Los cuales los pondremos con los símbolos que aparecen Equivale a un minuto Y 60 minutos Equivale En este caso A un grado Por lo tanto Existe una equivalencia Entre las unidades de medida de los ángulos Y la unidad de medida de tiempo Porque las dos Están establecidas A través del sistema sesadecimal En este caso Tenemos que destacar Que para hallar Y para pasar De grados A minutos Y a segundos Tendremos que hacer las mismas operaciones Que hicimos con las unidades de tiempo En este caso Los grados Los multiplicaremos Por 60 Para pasar a los minutos Y Los minutos Los multiplicaremos Por 60 Para pasar a los segundos Si queremos hacerlo directamente Multiplicaremos Por 3.600 El cual sabemos que resulta De multiplicar 60 Por 60 Y a su vez Haremos las operaciones Complementarias O contrarias Que será La división Pasando de segundos A minutos De segundos a minutos Dividiendo Entre 60 Y de minutos A grado También Dividiendo Entre 60 Si queremos hacerlo directamente Pues dividiremos Entre 3.600 De este modo El sistema sesadecimal Se adapta Tanto A las unidades de medida De Tiempo Como las unidades de medida De ángulo Y las dos Se llevan a cabo Mediante De las tablas De magnitudes Proporcionales De la misma forma Multiplicando O dividiendo Por 60 Al encontrarse En un sistema Sexagesimal Y ustedes Estaréis preguntando ¿Qué es un grado? Pues bien Como bien Nos desarrolla el libro Un grado Es la medida De cada uno De los ángulos Que resultan De dividir Un ángulo recto En 90 partes iguales Pues bien Un ángulo recto Es aquel Que está formado Por dos líneas Perpendiculares Perpendiculares Quiere decir Que Se cruzan Perpendiculares Que el cual Mide 90 grados Entonces El ángulo De estas Dos líneas Perpendiculares Será el que Está formado Por todo Este terreno Pues bien Cada Grado Está estimado Como unidad De medida Existente Desde El cero Que lo encontramos En esta posición Hasta El 90 Como bien Podemos observar En el transportador De ángulo Con lo cual Todo este Recorrido Que existe Entre el cero Y el 90 Está delimitado Por diferentes números Los cuales se denominan Grados Con lo cual De cero a 90 Habrá 90 grados Cada Uno de los números Es Un grado Bueno chicos Bueno chicas Pues aquí termina La lesión de hoy Espero que Hayáis comprendido Lo que Hemos querido enseñaros Y espero que Trabajéis mucho En casa Ahora Os toca currar a ustedes Así que Mucho ánimo